En los exteriores del Banco de la Nación del Girón San Martín, en el Centro Histórico de Trujillo, inmensas colas se pudieron ver en el inicio de la semana. Un espacio estaba habilitado para el cobro del bono familiar universal y el otro para trámites como cobro de pensión. Sin embargo, la atención se hizo más lenta de lo normal, pues según manifestaron algunos usuarios, en la oficina de la urbanización Las Quintanas, hoy no abrieron las puertas al público. Sí, pero mucha gente, es que hay un banco de la Nación que está en Manciche, que no atienden hasta el día 20, así que toda la gente se viene para acá. Colas preferenciales, estamos haciendo la cola, pues ¿qué vamos a hacer? A una hora, yo estoy desde las 8, haciendo la cola desde allá que se ha venido. Los ciudadanos piden que incluso se habilite un espacio donde puedan agilizar los trámites como la renovación de la tarjeta Caduca, especialmente para personas adultas mayores como este señor. Pues es un caos tremendo, es un sacrificio a tantas personas, miren, vean lo que está diciendo. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué problema tiene? Voy a cobrar a la gente y me sale que la tarjeta está caducada. Hace tiempo vengo yo exigiendo esto y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Le han dicho que regresa mañana a las 6 de la mañana. Le regrese a las 6, voy a venir a las 1 de la mañana acá. Este lunes se restringió el ingreso de los vehículos a la cuadra donde está ubicado el Banco de la Nación debido a la afluencia de personas. Las colas dieron vuelta incluso por el girón Cepita.